Señores, pero la verdad, aquí está el héroe del paseo. Sin él no podríamos haber encontrado a Juan y a doña Gabriela. Quiero aprovechar para presentarles. Él es nuestro tío Aníbal Guerrero. Es un placer saludarlos, pero no se crean el cuento del héroe. ¿Héroe de qué? Bueno, ¿quién quiere ayudarme con esto, por favor? Me lo hago con mucho gusto. Entonces, ya estamos todos, por favor. Como cuatro semanas más. Eva. Eva. Eva Rodríguez. Aníbal. Entonces, sí es usted. Pensé que me había equivocado. No, no se equivocó. Una sorpresa más en este viaje. Por Dios. ¿Qué hace en esta casa? Yo le ayudo a sus sobrinos, los reyes, y los quiero como si fueran mi propia familia. No ha cambiado mucho, Eva. No trate de ser amable conmigo. No trate de ser amable conmigo. Sé que los años me han golpeado mucho. En cambio, usted se conserva muy bien. ¿Qué? Para serles sinceros, lo que ha cambiado es el sistema de vida. Cuando nos conocimos, yo era un loco aventurero que iba de aquí para allá sin rumbo fijo. Así es. Así es. Hasta que desapareció y nunca más volví a saber nada de usted. Desaparecí justamente un día en que íbamos a encontrarnos. Recuerdo que usted tenía que decirme algo muy importante. Pero me accidenté cuando la iba a ir a ver y me quedé sin saber absolutamente nada. Cómo son las cosas de la vida, ¿no? Bueno, supongo que ahora podrá decírmelo. Aunque han pasado muchos años. Quería comunicarle... que me iba de la región y me quería despedir de usted. Eso era todo. Qué pesar. Cuando me recuperé, empecé a buscarla. Pero no pude encontrarla. Y después de un tiempo tomé la decisión de casarme. Me lo imaginé. Y... ¿Es muy bonita su señora? Además de bonita, es la mujer más buena del mundo. Si supiera todo lo que hizo por mí... mire, Eva. Esta... Esta es toda mi familia. De veras, es una familia preciosa. No sabe cuánto me alegro. Su esposa es muy bonita y tiene unos hijos bellísimos. Lo felicito. ¿Y usted, Eva? ¿Qué pasó con su vida? ¿También se casó? ¿Tuvo hijos? Cuando me convencí de que no volvería a verlo... Sí, tuve varios novios y... Con uno de ellos tuve una hija... De la cual me siento muy orgullosa. Anda por ahí. Ay, por Dios, ¿qué hacen aquí tan retirados, ah? Quería conocer al tío de los muchachos y saber algo más de él. Ella es Ruth, mi hija. Hace un instante cuando la vi, le confieso que de deslumbrado. Usted es muy parecida a mi difunta hermana, Ana María. Y por consiguiente a Livia, la hermana de los muchachos. Sí, claro, sí. Vi a Livia cuando era muy pequeñita, pero estoy seguro que debería parecerse también. Era una niña muy bonita. Las cosas de la vida. Hay personas que se parecen a otras, pero no tienen ningún parentesco. Bueno, 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 a ver, ¿qué pasó con ustedes? La cena ya está servida. Y la comida está como para chuparse los dedos. No me la pueden despreciar. Bueno, voy a llamar a los muchachos. ¿Vamos? Sí, en un segundo. Bueno, voy a llamar a los muchachos. Ha sido un placer tenerlo en la hacienda, señor Guerrero. Muchas gracias. Ojalá volvamos a tenerlo aquí pronto. Ojalá. Bueno. Gracias. Que tengan un feliz viaje. Gracias, muy amable. ¿Regresará algún día? No sé cuándo, porque tengo muchos compromisos con mi trabajo y con mi familia, pero espero algún día tener esa oportunidad. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Lo escucho? No soy tan tonto como para no darme cuenta de las cosas. El parecido de su hija, Ruth, con mi hermana Ana María es tan extraordinario que yo... No, 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 por favor, no diga. Y no supongan nada. Es mejor que dejemos las cosas así. Sí, es posible. ¿Puedo... ¿Puedo pedirle un favor muy grande? Claro, por supuesto. El que sea. No, 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 no sé cuáles fueron sus sentimientos hacia mí. Pero lo que yo sentí por usted fue algo muy especial. Algo... que se da solamente una vez en la vida. Y en nombre de ese maravilloso amor le pido que nunca cuente lo que pasó entre nosotros. Eva. Quiero que lo guarde como algo muy nuestro. Algo que solamente nos pertenece a los dos. Será como usted diga, Eva Rodríguez. A ver, ¿a dónde está ese tío viajero que se nos escapa tan rápido? Ay, tío Aníbal, estuvo muy poco tiempo con nosotros. Lo vamos a extrañar muchísimo. Tarde o temprano vendría a visitarlos. De eso no les quepa la menor duda. Bueno, tío, ya vámonos, ¿sí? Eva, cualquier cosa regresamos como por el mediodía. Vamos. Súbase. 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 Súbase.